Hola, bienvenidos. Mi nombre es Nadia Prida y me dedico al desarrollo de aplicaciones móviles y web. En este curso veremos qué es un mockup que entendemos por layout y los diferentes modelos de layout. Veremos también qué es una maqueta y la estructura de maquetas y carficheros y carpetas, cómo extraer imágenes o obtención de recursos de la maqueta, cómo implementar Flashbox en la maqueta, qué es Flashbox, Flashbox con sus ejes y características de Flashbox. También veremos framework en maqueta, qué es un framework y qué es un framework de maquetación, cómo añadir un framework de maquetación y los elementos de un framework. También veremos cómo aplicar estilos a la maqueta con variables CSS, maquetación con Flashbox y media queries. Como requisitos mínimos a obtener para este curso son conocimientos medios de programas de diseño, conocimientos avanzados de HTML y CSS, conocimientos básicos acerca de Flashbox y conocimientos básicos del uso de frameworks. Hasta aquí el vídeo sobre maquetas web. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre las maquetas web, haz clic en el botón y accede ahora al curso en la plataforma OpenWebinars.